Corralito, palabra que en el mundo del robo al paso significa rodear, envolver, cercar. Estos delincuentes aprovechan el tráfico en calles muy angostas para que en tan solo 30 segundos, medio minuto, lo despojen de todo. Corralito. ¿Qué te guardó la cartera? ¿Qué te guardó la cartera? Sí, te guardó la cartera, ¿no? ¿Qué te guardó la cartera? ¿Qué te guardó la cartera? ¿Qué te guardó la cartera? Yo no lo he robado, yo no lo he robado. Tú me robó con tu cómplice, tú subiste el techo. Ah, tú has robado todo. Ahí está la cámara, ahí debatieron ese pasaje. Sí, me llevo, sí. Sí, me llevo dinero, fácil. Sí, me llevo dinero, fácil. Un asesor de cumple de ganas de las cosas no fácil. Corralito. Modalidad que en este mes del año, mes, donde los padres acuden a los principales mercados del centro de Lima a comprar los útiles escolares para sus niños. Estos sujetos también inician su campaña escolar, pero no en los colegios, sino en las calles. Uno aborda al conductor, otro al pasajero, otro al acompañante, y de esa manera es lo que ellos realizan su ilícito penal. En estos tiempos justamente de campaña escolar se están llevando paquetes donde hay útiles escolares que son comprados por los ciudadanos que acuden al centro de Lima a adquirir ellos. Lo que usted verá a continuación es un grupo de cinco bandidos y algunos con edad escolar, que en tan solo una hora, una hora, robaron ocho veces. Es el robo en serie más rápido del cual las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima tienen registrado. Son muy rápidos y muy violentos. Lo lamentable de esto es que están participando menores de edad en estos robos, pero que están liderados por adultos entre 18 a 25 años. Y muchos de ellos, estos adultos, ya han tenido antecedentes penales. Todos los ataques fueron guiados por este menor de 16 años, a quien por esta zona de barrios altos lo conocen como el niño Coquito, el repitente. Una de la tarde, estos muchachitos acaban de levantarse, reunidos en su esquina de toda la vida, con la gallada, con la mancha, sus choches. Y ahí va el primer robo, con la modalidad del corralito estudiada al milímetro, rodean el taxi. Coquito con su polo piqué de algodón pima color blanco, siempre a la delantera primero hace su cálculo. Inicia su razonamiento y deja a sus muchachos que vayan por el resultado. Tan solo 25 segundos después, estos chicos vuelven a lanzarse. Observe cómo dos sujetos se abren por la derecha para rodear el carro. Una táctica muy bien estudiada y puesta. En acción. Esto es, el corralito, en su máxima expresión. Cada puerta le pertenece a cada chiquillo. Y si la ventana está casi cerrada, no es ningún problema. Ellos harán lo posible por introducir su brazo, sacar el seguro, abrir la puerta y arrasar con la lista de útiles. Cinco minutos después, si el niño Coquito ya había salido a robar, ahora les toca a los que llegaron tarde a su llamado. Esta vez tres sujetos van directo a las puertas del vehículo. El forcejeo con la víctima hace que el auto se balancee de un lado a otro, como si fuese un juego en un parque de diversiones. El taxista con su polo número 17 del Barcelona sale de su vehículo solo a decirles, por favor, no sigan. Está solo. No puede hacer nada más. Cuando esté en el interior del vehículo y está siendo desplazado, no utilice, por ejemplo, su celular. No llame por teléfono, no esté chateando con su celular. Si lleva pertenencias y objetos que ha adquirido o bolsas menores o mayores, si son bolsas grandes, debe solicitarle al taxista el servicio para poder incluirlo en la maletera. Y si paquetes menores, ponganlo en el piso del vehículo. De tal manera que no alvierta, porque lo que buscan estos delincuentes es primero fijar a su víctima y qué es lo que tiene. Dos minutos después, ahora completos, siguen en su recreo. Un recreo que se les acabará pronto. Dos embisten por el lado derecho, uno por el lado izquierdo. El resto, de campana. El taxista sale para evitar el robo, pero al ver la cantidad de chiquillos, no le queda otra opción de volver a sentarse. Sin resistencia alguna, empiezan a mostrar lo mejor que saben hacer. La víctima no quiere soltar su mochila. Todo es inútil, a pesar que lucha por no perder su bolso. El resultado es predecible. Tres contra uno. Tres delincuentes contra un solo taxista. El cambio de luz del semáforo lo salvó. Tan solo un minuto después, aún hay más. Los mismos chiquillos, la misma cuadra, la misma modalidad, y el mismo niño, Coquito, el repitente, dirigiendo a su banda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco integrantes. Una suma que da como resultado. El corralito. El de polo negro es ahora campana. Coquito a la puerta del copiloto. Y los tres restantes a la puerta del piloto. Al abrir la puerta, se encuentran con lo que buscan. El morral de otra víctima. Este es su escape. Pero presta atención. Coquito da una señal con sus dedos. Un mensaje que simboliza. No dejar de mirar si viene la policía. La mochila donde llevan sus cuadernos, lapiceros, cartucheras, es también utilizada para guardar su mercancía. Estos vaqueros dejaron de ir al colegio por salir a robar. Pero la banda de Coquito no solo son aplicados en el corralito. También lo son otras banditas de rateros que merodean el centro de Lima. Estos tienen más edad. Son más experimentados, más organizados y más avesados. Con mejores técnicas. Es un corralito mejorado. Cuéntelos usted mismo. Uno, dos, tres. Encierran al vehículo y asaltan por todos los flancos. Pero he aquí el detalle. Estos delincuentes ya perdieron el miedo. Y para lograr llevarse la bolsa de la pasajera, ellos son capaces de meterse al vehículo. Observe a los dos delincuentes dentro del carro. La víctima lucha, pero ellos no se dan por vencido. Tal es la resistencia de la pasajera que uno de esos sujetos tiene que jalar al otro de la cintura para poder quitarle el bolso. A las cámaras de seguridad se suma ahora una nueva plataforma digital. Cada punto verde es un sereno que es monitoreado a tiempo real. Un mapa anticorralito. Cualquier delincuente que cometa un hecho delictivo encercado a Lima va a estar acorralado y rápidamente lo vamos a capturar con la Policía Nacional. Ellos no nos hacen el corralito a nosotros, nosotros se lo hacemos a ellos. A estos chiquillos el recreo se les acabó y la dura ley les cayó encima. De cada uno de estos sujetos y malos escolares ya se tienen sus rostros. Los que lograron escapar recuerden que es cuestión de tiempo para que estén tras las rejas.